Muy buenas a todos amiguitos del sabor Hoy os traigo el strawberry de vapor art Lo tengo en este bote de 10.000 litros A un 15% de aroma Sobre una base 30 pg, 70 dvg Y con casi dos meses de maceración Mes y medio Voy a hacer la cata en Ice Stick Pico En Ice Stick Pico le tengo puesto su S Ya he secado los algodones El algodón que lleva es el Cotton Bacon, el 2.0 Voy a vapear a 40W Y me está dando un valor de resistencia de 0.34 ¿Qué es este strawberry de vapor art Según el fabricante es una fresa dulce, madura y muy rica Según él, ¿vale? Nos recomienda entre un 10 y un 15% de aroma Y el tiempo de maceración en los peces Yo voy a oler El olfato Sí que noto que es una fresa Dulce, o sea, se nota en el olor O mi cerebro asemeja que es dulce Yo asemejo que es dulce La olor a la fresa Una gotita Hostia, qué rico En boca En boca Sí que se nota que es una fresa Ya madurada Una fresa bastante dulce Por lo menos en boca me está dando bastante dulzor Y tiene un poquito de acidez Pero es que es una fresa Ostras, que este sabor de fresa La noto súper natural En boca ¿Qué nos queda? Probarlo Pues me voy para atrás Y nos vapeamos Va por ustedes Os puedo decir Que hasta ahora Es la mejor fresa que he encontrado Con sabor súper natural Y dulcita La mejor La mejor Concontrado Madre mía Madre mía Fresa dulce Fresa dulce Una fresa que ya está Madurada El sabor de la fresa súper real Pero súper real O sea De las más reales Que me he podido encontrar De fondo De fondo tiene un pelín de acidez Pero está brutal De fondo tiene un pelín de acidez Pero está brutal Brutal esto para pastelería Esto para pastelería Y para mezclarlo con Con otros aromas de fresa O con otros frutales Increíble 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 Chapo Chapo Porque es una fresa Increíble No había probado Ningún aroma De esta marca Este es el primero Que probó Este me lo Dieron Y en serio De verdad Chapo Fresa súper dulce Un sabor muy natural A la fresa De verdad que sí Este sí que no os vais a arrepentir Si lo compráis Porque está cojonudo En España No lo he encontrado Y mira que he estado buscando Creo que lo tenía Otra fumeiro Galicia Galicia Sí, ¿verdad? Sí Creo que sí Sí Bueno Sé que lo tenía O lo tuvo O lo tiene todavía De evaporar Esta marca Ya digo que Muy buena marca ¿Eh? Porcentaje Bueno Pues 10 15 Por ahí se mueven casi todos Estuando 4 o 5 marcas Los demás se mueven Entre un 8 y un 15 Y un 15 Y un 20 Y de 20 para arriba ¿Vale? Y ya son aromas complejos ¿Oportunidad de probarlo? Hombre Es difícil encontrar este aroma Ahora mismo Yo creo Si vais a Italia Y lo encontráis en Italia De verdad De verdad Pillarlo Porque es una fresa Pero alucinante Qué rica La valer Perica Gracias.